Amarillo con azul, verde, leche y helado, Nick Shane, un adolescente y su gato, ¿qué puede salir de un adolescente y su gato? Historias, aventuras, experiencias, alegrías, sus locuras, ¡de pelos! Ani, necesito con suma urgencia que prepare tu mejor traje de gala. ¿Y a qué se debe tanta elegancia? Es que me voy a casar. ¿Qué? ¿Gatoño? ¿Comiste sardinas caducadas? ¿Te atrancaste con una bola de pelos? ¿Qué? Nada de eso, Ani. Es que quiero ser un gato responsable y por eso me voy a casar. Es más, ya puse en mi estado de Facebook comprometido. No estarás hablando en serio, ¿verdad? Además, ¿con quién te vas a casar? Vaya que pregunta. Con el amor de mi vida, Ani. Con mi amada Jolie. ¿La que hace algunos días te canceló una cita simplemente porque cambió de opinión? Ay, sí, Ani, pero ella ya cambió. Y como tú sabes, con ella no se sabe. Y antes de que cambie de opinión, me voy a casar. ¿Y qué dijo Jolie? Bueno, ella todavía no lo sabe, pero de seguro va a decir que sí. La traigo muerta. ¿Gatoño? ¿Tú estás consciente de lo que es el matrimonio? Pero claro, chavalilla. Es vivir con la gatita de tu vida y sé felices por siempre. Ay, no, Gatoño. Es más que eso. Es un compromiso serio y no un juego de dos gatitos de me voy a vivir con esa chica y luego me separo. Chavalilla, pero los tiempos cambian. Ella es joven. Yo, bueno, también. Viviremos aquí y asunto solucionado. No, ni siquiera estás seguro de que Jolie iba a aceptar y tú ya estás decidiendo dónde vivir. Ani, es que ahora yo veo que mis amigos ponen en su Facebook que están casados y cada uno vive en su casa, tienen su vida normal, pero también tienen asegurada su presa. No, Gatoño. No puedes pedirle a alguien que se case contigo solo por miedo a perderle. Cuando decides amar, lo haces con un compromiso, con una decisión y no por tus inseguridades o por moda de Facebook. Por las barbas de mi abuelo Wearing Planner. Ani, cancela lo de tu vestido y toma el teléfono. Tengo que cancelar a los invitados. Y sobre todo, tengo que cambiar mi estado de Facebook. De estar comprometido a Sortero. Historias, aventuras, experiencias, alegría y sus locuras.